no me caballero niños y niñas el show que le cambió el mundo lo que se llama porque la que con ustedes a los puro buen negro y arroz el que te lo vas a lo juro y más negro con el bonito libro de la radio a.k.a. mr jay y de son david que lo que viene y el menor de este lado seguimos vamos a hablar sobre un mensaje que estaba corriendo las redes de whatsapp porque fue un whatsapp que me lo mandaron en Amazon Miner Alapi buscar el whatsapp es sobre una bodega o un supermercado donde se venden los hombres y en cada piso hay un tipo de hombre obviamente lo más alto que tú llegues es la mejor calidad de hombre que tú tienes son en este post se dijo que en el primer piso comentario abajo en su comentario en el primer piso tenemos hombres que tienen trabajo y si ustedes son mujeres o hombres que ustedes son mujeres te quedan tú en el primer piso va al segundo piso next floor next floor en el tercer piso tenemos hombres que trabajan le encantan los niños pero encima de eso son gente que son hermosas unos tigres que están durísimos te parecen a mi te parecen a mi next floor next floor next floor next floor en el cuarto piso mujeres dejé su comentario abajo y dejéme saber que el piso se están quedando en el cuarto piso tenemos los hombres que le tienen trabajo le gustan los muchachos son extremadamente preciosos hermosos son hombres que están en adelante pero que también ayudan a la casa fregan los trates mapean y hacen el laundry next floor para el próximo piso jay con ese tipo de cosas por el próximo piso si por lo que no está hoy millonario que está jugando ayer no es eso yo estoy conforme con ese piso tú te conformes con el cuarto piso si te quedaste te quedaste en el cuarto si yo me quedo ahí también te quedaste en el cuarto también si me quedo ahí bueno jay sigo el quinto piso en este quinto piso tenemos hombres que trabajan les gustan los muchachos son hermosos eh ayudan a la casa y arriba de ellos son súper románticos te quedas en ese espíritu sigo para arriba sigo para arriba va a seguir para arriba jay jay estoy hablando de un tigre que le gusta a los muchachos trabaja es hermoso romántico de ayuda a la casa y tú vas a ir para el próximo piso si está bien so jay tú vas a subir al sexto piso ¿sabes eso en el sexto piso? tú eres el número en España i think that's yeah thirty one million four hundred and fifty six thousand and twelve person who fucking visits and asked for way too motherfucking much y eso es lo que pasa eso es lo que pasa pero pero, si yo decía paño, yo no veo el temeno pero pero, si yo no lleva el tema y para que dejemos como eh como que se dice vayas en español vayas? que se dice vayas en español vamos a google, nos vamos a google that vamos a google that en mi país y lo vamos a hablar como es como hombre como no verdad si tú no te gusta estar en la cama contigo es el primer piso te quedo sigue yo puedo seguir vas a seguir yo sí sí en la un lenguaje de la cama contigo tiene dinero le gusta la cerveza y te hace el amor cuando tú que hubo no hubo un hombre que subió al tercer piso y el cuarto ni el quinto ni el sexto yo voy a subir la pregunta ahora será que las mujeres demandan demasiado de los hombres yo creo que sí porque hoy hoy dime el tercer piso cuarto y quinto y porque no no hay una mujer hasta el día de hoy que pueda decir que se sienten y tú piensa que las mujeres demandan demasiado de los hombres yo creo que sí honestamente porque no no hay una mujer hasta el día de hoy que pueda decir que se siente conforme con todo lo que el hombre le puede dar que yo creo que la mujer no se conforme porque hay muchas mujeres que no están conformes con todo lo que el hombre puede dar hay mujeres que todavía quieren más y el dinero no es suficiente o que que yo quiero más muchachos porque el condón es suficiente o que yo no me ayuda en la casa porque siempre está trabajando siempre con los amigos y nunca me ponen atención o que no es detallista o que no es romántico siempre es algo de yo no quiero ser un bullying pero bueno es que eso una situación personal personal no hay que saber dos niños me están dando como están confundidos yo me voy a preguntar ay yo me voy a preguntar ay ex yo no necesito enemigo digo dímelo 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 donc ah no yo creo que siempre ellos siempre van a cremar no importa que no sé verdad tiene homie tiene razón Homie tienes razón ¿Cómo fue que tú dices tú dices? ¿Qué? Ya, bro, le dolió en el corazón decir eso ¿Qué? Le dolió, le dolió decir que Homie tiene la razón Sí, pero Homie tienes razón, porque tú le puedes dar a todo el mundo Todo lo que ella quiera y siempre va a ver la luz que ella quiere más Homie tienes razón Ah, tú hiciste esto, pero lo podías hacer así Homie tienes razón Nunca va a andar con Furman Homie tienes razón No creo Ok Sería muy raro que una mujer te confoque Homie tienes razón Menor, tú no tienes experiencia No, no, tranquilo, yo tengo muchas de esas Esas me sobran No, personalmente yo pienso que ¿Está bien? En verdad No sé por qué yo digo personalmente Hablando sobre el piso Yo me quedo en ese piso porque No es lo mismo con un hombre que con una mujer No son muy... ¿Qué dices? Bisexual Sí Con un hombre, tú tienes lo que tú tienes El hombre se queda ahí El hombre a veces Está bien que algún hombre pida más Alguno ya está bien Tú tienes lo que tú tienes Me gusta lo que tú tienes Me queda aquí Las mujeres Yo lo pongo de esta manera Mientras más tú pides De una mujer Son más las consecuencias Mientras más una mujer pide Y tú se lo das Ya cuando tú llegas al punto Donde tú ya no le puedes dar más Es como cuando un chamaquito Tú le acostumbras a darle Todo lo que indica el pido Todo lo que indica el pido Cuando tú no lo quieres dar ¿Qué te hace? Se te revela para atrás La mujer que hace Se revela para atrás Y se va con de otro Y te lo diste tú Porque tú le diste todo Y ahí tú no tienes nada Y yo antes de contestar Me sirve la siguiente pregunta Quizás será que las mujeres Tienen más standards Que los hombres Eso es verdad Yo creo que sí Hay muchas mujeres Que tienen más standards We all agree on that So Ustedes no creen Que los hombres Quizás tienen que subir Los standards De los requisitos Que queremos En la mujer Pero hace rato Hace rato And that's where What I said falls through Cuando uno pide más Más duro te va a dar el golpe Porque mientras más Tú te subes en una mata Cuando tú te caigas Más duro te va a dar Pero el asunto Que uno se puede subir Una mata Pensando que se va a caer De la mata No te caigas No papi Yo pienso que Los hombres Somos muy conformistas So Porque Porque tenemos la presión De la sociedad De querer ser Cuarón cu Hombres ¿Tú me entiendes? Porque En la calle Si un chapaquito No tiene parles de vida Tú eres un Tú no lo vas a Tú no lo vas a Tú me entiendes So Quizás es que La sociedad Nos hemos puesto Nosotros La presión Nosotros Nos hemos disminuido Con los requisitos Que tenemos De una persona Para estar conforme Con la sociedad Y la mujer A cambio Tiene O no Si tú no eres Si tú no tienes Muchachos Si tú no trabajas Si tú no eres Hermoso Si tú no eres Romántico Si no tienes Algo Si tú no Te ves bien ¿Tú me entiendes? ¿Por qué nosotros tampoco Podemos tener Esos requisitos? ¿Y por qué Nos estamos conformando Nos estamos conformando Con sexo Cerveza ¿Y cuál fue la otra? Y que te lo hagas Donde tú quieras Te voy a dar el flow Te voy a dar el flow Los flows son Que a la mujer Le llega más hombres Que a los hombres Le llega mujeres No creo que es verdad No creo que es verdad No creo que es verdad Eso es verdad Esto es mi tema No, espérate A ti te llega mujeres No estoy diciendo que no A ella le llega mujeres A nosotros le llega mujeres Oh, que sí Que tú estás liendo Wow Por ahí a esa mujer Hay 15 otros Que le están tirando Que ella no le está Haciendo caso Entonces Si tú no le llega A los flows El tipo O un penny Y busca a los otros tipos Ahora pregunta ¿No hay pila de grillos Por ahí Que el cingarón Ahora mismo? Pero que son grillos ¿Te entiendes? ¿Y qué tú crees Que son esos tigres Que están tirando esas mujeres? No, hay muchísimos tigres Que son tigres Que yo estoy para muchachos Y estoy un trozo de tigres Así A nosotros A nosotros A que nos llega Así que Uy, que sí Son una base de grillos Dos o tres Oh, mierda Sí Ahora ya tienen 15 Que yo trabajo Y que yo soy el jefe El manager De la Mazda Donde trabaja Jason Jason es el que me trabaja a mí Entonces tú vas a estar con Jason O vas a estar con el jefe Háblame Bueno, hay que ver la mujer La mujer decide Eso es lo que te estoy diciendo Las opciones de ellas Las opciones De esas mujeres De las mujeres Son más amplias Que las de los hombres La mayoría de las mujeres Que no llegan a nosotros Son grillos Y cuando se salen de grillos No quieren estar con uno Cuando suelten el grillerío Ya no quieren estar con uno Yo no sé Yo pienso que el hombre Es muy Rápido En conformarse En conformarse Eso yo creo que es lo mío Yo no estoy diciendo que no Porque chica Lo que sucede Porque este es lo mío Y por eso que yo pienso Que muchos de los hombres Pegan con él Porque No tienen una etapa Donde se dan Todas las mujeres Que se quieren dar No tienen una etapa Donde dicen Oye, yo estoy alto Alto de estacionar Y estoy buscando algo más De cingar Y me cruzan la palabra Puck that shit Y entonces La mujer a cambio Es una conexión Más espiritual Físicamente Mentalmente Mental El hombre Está buena Tú está bueno Está muy bien Te gusta sin gafas Claro Tú y yo estamos Redilla Tú me está entendiendo Y estoy seguro Que en la pared Los hombres van a ser como Yo, escuchen Si quieres tener sexo Si quieres tener beer Y tú Quieres tener sexo conmigo Y si quieres tener sexo ¿Qué plan es? ¿Qué plan es? No se sabe que vaya para el barrio Pero Será es el plan Que tú quieres Para hacer todo De tu vida No, no, si se debe estar No, no, no Tanto Porque a mí No, no, no Pero personalmente Tú sabes Que lo que yo pienso Que a veces Que tú sabes Que nosotros Estamos pidiendo Que nosotros Estamos buscando Lo que uno Quiero Verdad Tengo que una Dación Que tú Quieres una mujer Que sea linda Que sea detallita Que tenga Esa cosa Que tú quieres Tú No quieres Llegarte A coger A seguir Para adelante Y cuando Ven a ver Otra telequina Ya Tienes Un par de pasitos Más Y te quedan Con la que tiene Tres Mira Por la vaina Es que tú No quieres Ser jay Y irte Para el seis Piso Y después Tengo Maricón Tú estás pidiendo Mucho Mamá Huevo ¿Me entiendes? Pero yo no creo Que pedir mucho Yo creo Que nosotros Tenemos que tener Requisitos Que mujeres Que en las que nosotros Queremos estar Tienen que tener Que si ellas No la tienen I'm sorry Baby girl But on to the next Y eso es un requisito Que hay que cumplir Oye Esto es un requisito Mino Entonces Tú crees Que es por eso Que las mujeres Tienen a su tipo Quieren cambiar Esa persona Yo creo que sí Yo creo que es La razón Por la cual Muchas mujeres Les gusta Dedicarle tiempo A hombres Que quizás No sean Lo que ellos Quieren Pero que ellas Le ven el potencial De ser el hombre Que ellas quieren No necesariamente Molde Pero si Ellos ven el potencial Que tú tienes A ser el hombre Que ella quiere Que tú seas Y quizás Ser no el hombre Que tú quieras ser Pero ellas ven El potencial Que tú tienes Y pueden decir Él puede ser el hombre Que yo quiero Pasar el resto De mi vida Con él Por lo cual Les voy a dedicar tiempo Para que él Llegue a donde yo Quiero que él esté Y normalmente Eso nunca funciona Porque en la realidad Tú tienes que aceptar A la persona Como es Si no te gustó Como es Mándalo para el carajo O mándala para la mierda Pero mi gente Hemos llegado aquí al final Singan que se tiene que singan Pongan su expectativa Suban su requisito Y no se queden En el primer piso Pero no suban al sitio Tampoco Aquí a los cubaneros Y con los chanitantes El duro de los duro El que te lo hace El oscuro Negrrrrrrrrr Con el goletorio de la radio Y Jess Don David Jomi tienes razón Y el bueno hoy Ha 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 Yo Nude Los niggas.